Esta presentación está siendo grabada para que posteriormente ustedes tengan acceso a través de PROMPERU. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas una vez finalizada la presentación. Durante la presentación pueden escribir sus preguntas a través de la función Questions en el panel de GoToWebinar. Para empezar a revisar la presentación de hoy tenemos acá la agenda, la cual está compuesta primero por una introducción donde les comentaré brevemente quién es Euromonitor y algunas definiciones a considerar durante la presentación. Luego un resumen ejecutivo con los principales hallazgos y oportunidades para dar paso a un análisis regional de Asia y finalmente un análisis por país de alguno de los mercados más grandes en valor del continente asiático. En este caso revisaremos China, Japón y Corea del Sur, además de un análisis del país de Oceanía Australia. Pasemos ahora a revisar quién es Euromonitor Internacional. Euromonitor Internacional es una empresa global de investigación de mercado que cuenta con investigación sindicada que publica año a año para distintas industrias a lo largo de todo el mundo. Tenemos analistas en campo de más de 80 países que nos dan una perspectiva completa del mercado global. Además tenemos experiencia en tendencias de consumidores, en perfiles de empresa, análisis de marca, análisis de producción y cadena de valor, entre otros temas más. Luego vamos a revisar ahora cuál es la cobertura que tiene Euromonitor Internacional. La red y cobertura de Euromonitor Internacional se compone de 12 oficinas que en distintas partes del mundo. Además tenemos más de 800 investigadores locales que trabajan en campo recopilando información y haciendo análisis en profundidad en 80 países. Y finalmente tenemos cobertura sobre información demográfica, datos macro y socioeconómicos a nivel país, en más de 210 países. Veremos a continuación algunas de las definiciones que son relevantes a la hora de la presentación. Tenemos por un lado vestuario de mujer y por otro lado accesorios de mujer. Para vestuario de mujer se incluye la ropa de mujer que se utiliza fuera del hogar. Algunos ejemplos son vestidos, camisetas, blusas, ropa deportiva, entre otros. Se excluyen lo que son trajes de baño, ropa de noche y ropa interior. Para la definición de accesorios de mujeres incluimos los artículos y prendas complementarias como cinturones, bufandas, corbatas, entre otros. Se excluyen de esta definición lo que es bolsos, zapatos y gafas de sol. A continuación pasamos a las definiciones de las regiones que estamos cubriendo en esta presentación. Tenemos que estamos cubriendo Asia en mayor detalle, el cual está compuesto por 46 países que se detalla en esta diapositiva. Y las veces que hablamos de Oceania a lo largo de la presentación nos referimos a Australia y Nueva Zelanda en su conjunto. Luego podemos pasar a lo que es el resumen ejecutivo. Para el resumen ejecutivo empezamos primero con un análisis de los principales hallazgos. Para lo que cabe destacar que Asia sigue siendo el mercado de vestuario de mujer más grande del mundo alcanzando un 91% del mercado mundial cercano a los 260.000 millones de dólares. Las marcas internacionales se espera que sigan intentando penetrar en ciudades medianas y chicas, especialmente en China, donde el aumento de ingresos seguirá transformando el rubro. Segundo, es importante considerar que las marcas internacionales, como pueden ver en la diapositiva, están cada vez más fuertes en Asia. En el 2014, la categoría de vestuario está evaluada en 548.000 millones a nivel global. Y el crecimiento de los últimos años fue prácticamente sostenido por China, donde marcas internacionales como GAP y H&M se expandieron fuertemente. Posteriormente, tenemos que las ventas por Internet han ido creciendo, notablemente en toda la región asiática. Hay que considerar que Internet es cada vez más fuerte a nivel global, especialmente en Asia, y el comercio minorista de Internet está en auge, impulsado por una combinación del incremento en ingresos y un rápido desarrollo de la Internet, tanto en aprendizaje de la sociedad como en la infraestructura de Internet. Cada vez las personas tienen más acceso a Internet en esta región. Pasando al último punto, con respecto a los hallazgos, tenemos que el mercado australiano presenta un mayor desafío para las marcas internacionales debido a la estacionalidad contracíclica con el hemisferio norte. En este mercado, el consumidor está dispuesto a comprar ropa de invierno durante verano para obtener los diseños más nuevos y de última moda. Este consumidor es exigente en el sentido de estar siempre a la última moda, especialmente de lo que viene del mercado europeo. Los actores han implementado distintas estrategias para poder abordar el mercado australiano. Un ejemplo de eso es que lanzan primero algunas colecciones en Australia, por ejemplo, o si no, las lanzan en Australia colecciones europeas, pero en desfase con la estación que se vive en Australia en ese momento. Pasando ya a lo que son las principales oportunidades, partimos con el primer punto, que como podemos ver, China sigue siendo una apuesta de alto riesgo, ya que la caída económica ha afectado la confianza del consumidor y la intención de compra, el mercado se ha vuelto altamente competitivo con marcas nacionales que pierden cada vez más participación del mercado. Pero el éxito aquí radica en comprender dónde surgirán nuevas oportunidades a medida que el mercado se vuelve más sofisticado, ya sea en búsqueda de nuevos territorios, a nivel de precios o nuevas categorías, tal como la ropa deportiva que está volviéndose cada vez más popular en esta región. Pasando al siguiente punto, tenemos que la ropa deportiva cada vez está yendo más hacia el lado premium. El mercado global se está moviendo hacia productos premium en ropa deportiva, lo que indica que existe una atracción hacia las prendas de vestir que tienen alta frecuencia de uso y que pueden ser usadas en numerosas ocasiones. Un producto exitoso en esta subcategoría combinará lo que es durabilidad y funcionalidad, lo cual deben considerar los exportadores peruanos a la momento de abordar estos mercados. Pasando al siguiente punto, tenemos una oportunidad en el tema de obesidad en las tallas más grandes, puede ser una oportunidad para los exportadores. Si bien los niveles de obesidad siguen siendo relativamente bajos en toda Asia, esto está empezando a aumentar bruscamente en muchas áreas de la región, ya que los consumidores que tienen mayor poder adquisitivo se están volcando a los alimentos más refinados y a las dietas más occidentales. Y, por ejemplo, en China la proporción de mujeres clasificadas como obesas aumentó en el 2009 de 6% a 8,3% en el 2014, mientras que en Corea del Sur la proporción aumentó de 4,8% a 6% en este periodo. Los fabricantes pueden sacar provecho de estas tendencias que son inminentes en Asia, que se espera sigan aumentando y ofrecen productos de talla mayores en la región. Pasando al punto número 4, tenemos que exista apertura de los países asiáticos a recibir productos de otros países, lo cual es buen escenario para los exportadores peruanos. Esto se ve reflejado en que las marcas internacionales en todos los niveles de precios continúan ganando participación en el mercado y ganando terreno sobre las marcas nacionales. Pasando al último punto, en las principales oportunidades, tenemos que las tendencias entre los consumidores que utilizan más ropa informal en sus trabajos está creciendo, lo que impulsa el desarrollo de vestuarios y accesorios más casuales, presentando una oportunidad para abordar este tipo de tendencias para los fabricantes de ropa, especialmente aquellos que son productos de telas más cómodas como el algodón. Avanzando con la presentación, como pueden ver, estas oportunidades en el mercado asiático son más fuertes en el mercado asiático que en Oceania. Ahora vamos a pasar a entrar en lo que es el análisis regional. Para empezar vamos a hablar un poco acerca de las tendencias globales en esta categoría. Aunque en general en Asia cada vez más se están incrementando las influencias occidentales también. Entonces estas tendencias también se van a ver repetidas en lo que es el análisis específico de Asia más adelante. En el trabajo se está utilizando cada vez ropa más casual y más cómoda. Se está llevando a un uso de ropa más informal. Luego al punto 2 podemos ver que las marcas internacionales están lanzando segundas marcas para expandirse, tal como Zara y H&M, que tienen otras marcas apuntando a distintos segmentos del mercado. Luego tenemos que el crecimiento en valor para la categoría se ve afectada por las marcas que se enfocan. Luego tenemos que las mujeres en el mercado laboral afectan directamente a esta categoría. Y a continuación tenemos que las marcas enfocadas a la moda rápida están creciendo cada vez más. Algunos ejemplos de eso son Zara y H&M. Pese a que el volumen está creciendo cada vez más en el mundo, está bajando el valor debido a la importancia que están tomando este tipo de empresas. Y finalmente, los accesorios de vestuario están tomando cada vez mayor importancia, tales como los cinturones, bufandas, y pasan a ser un implemento esencial para la vestimenta de la mujer. Pasemos a mirar ahora lo que son los tamaños de mercado para vestuario de mujeres en la región. Por región, tenemos aquí en este gráfico las distintas regiones. Las burbujas de este gráfico representan los tamaños de mercado de vestuario para las distintas regiones en mil millones de dólares para el 2014. El eje X es el crecimiento futuro hacia el 2017, mientras que el eje Y representa los crecimientos históricos desde el 2011. Como pueden ver, Asia es el mercado más grande, con 31% del mercado, como lo vimos anteriormente. Además, Asia presenta altos crecimientos históricos y proyectados al 2017. Solo el mercado de Medio Oriente y África superan a Asia en el crecimiento proyectado. A Asia le siguen en tamaño las regiones de Norteamérica, que se muestra más estancada, y Europa Occidental, que tiene incluso crecimientos negativos. Revisemos ahora los tamaños de mercado para los accesorios de vestuario por región. En esta diapositiva, al igual que en el gráfico anterior, el tamaño de burbuja representa el tamaño de mercado, en este caso de accesorios, en miles de millones de dólares para el 2014. Nuevamente, Asia lidera el tamaño de mercado, alcanzando cerca de la mitad del tamaño global. Además, lidera en crecimientos proyectados y históricos. Se puede ver que Asia es la región con mayor oportunidad en tamaño y en crecimientos. Para Asia, el alto crecimiento que vimos en el mercado vestuario de mujer, se puede ver que afecta positivamente el alto crecimiento de los accesorios también. Los mercados más desarrollados, como Norteamérica y Europa Occidental, se encuentran más estancados con crecimientos proyectados negativos. Ahora miremos las distintas subcategorías dentro del vestuario de mujer. Si vemos esta diapositiva, tenemos que, en este gráfico, las burbujas representan el tamaño de mercado de las distintas subcategorías dentro del vestuario de mujer para el 2014. Todas las subcategorías, como pueden ver, tienen un crecimiento proyectado significativo y positivo. Además, en el gráfico se puede ver que faldas y vestidos presentan el mayor potencial con un crecimiento proyectado cercano al 5%. Y este alto crecimiento de vestido y falta de faldas, junto con el buen desempeño de blusas y camisas, son el reflejo de un aumento de la cantidad de mujeres en la fuerza laboral en la región. Por otro lado, también podemos ver que las camisetas presentan crecimientos históricos menores, pero se espera que mejoren debido al aumento del uso de ropa deportiva especialmente. Esto se ve reflejado en un crecimiento proyectado de camisetas que alcanzará por sobre el 3%. Ahora, pasando a lo que es los tamaños de mercado para las distintas subcategorías, de lo que es... Ahora, lo que vamos a ver en el siguiente gráfico son los tamaños de mercado para las distintas países dentro de Asia, especialmente de los 10 países más grandes en valor del mercado asiático. Y también está incluido acá Australia. Las burbujas representan el tamaño en valor para el 2014 del mercado de vestuario de mujer. Como se puede ver, China supera ampliamente el tamaño de mercado de la suma de los otros 10 países. China alcanza alrededor de 93.000 millones de dólares, donde hacia completo alcanza 168.000 millones, lo que muestra que un alto porcentaje del mercado asiático está en China. Además, podemos ver en Indonesia y China que están liderando el crecimiento proyectado para la región, mientras que por otro lado, Australia y Japón muestran contracción con crecimientos históricos proyectados negativos. Ahora, queremos ver qué es lo que pasa con el mercado de accesorios en estos países asiáticos. Acá podemos ver que, al igual que en vestuarios de mujer, en accesorios China también domina el mercado de la región. En este caso, China alcanza el 77% del mercado asiático para este segmento. Además, China alcanza altos crecimientos históricos y proyectados, el crecimiento proyectado más alto ocurre en India, alcanzando cerca de un 6%. Mercados como Hong Kong, Tailandia y Filipinas presentan crecimientos proyectados estables comparados con los crecimientos históricos. Sin embargo, estos mercados son mucho menores que otros, como el mercado chino o el mercado japonés. Nuevamente, al igual que en lo que es vestuario, Australia y Japón presentan contracción con crecimientos negativos, lo que refleja la relación que existe entre el consumo de vestuario y el consumo en accesorios. Ahora, pasando a lo siguiente, quisiera revisar cómo ha ido evolucionando el mercado vestuario de accesorios en Asia. En la siguiente diapositiva, si miramos la evolución de ambos mercados, tenemos que, tanto en valor como en volumen proyectado, se puede ver que se ha mantenido un crecimiento estable y se espera que el mercado vestuario crezca a tasas de 3,1% entre 2014 y 2017. En cambio, para lo que es accesorios, se espera un mayor crecimiento durante el mismo lapso de tiempo, de alrededor de un 3,8%. Si miramos el mercado de vestuario de mujer, podemos ver que existe un crecimiento en volumen mayor que en valor. lo que evidencia una baja en los precios impulsados principalmente por alta competencia y además el fuerte impacto de estas marcas de moda rápida o fast fashion en la región. Veamos ahora qué es lo que pasa con el consumo per cápita de la región. El alto consumo per cápita que podemos observar acá para Hong Kong se debe a la amplia ventaja en el poder adquisitivo, pero es una población que tiene alrededor de 7 millones de habitantes, por lo cual no es muy grande este mercado. Por otro lado, si vamos a mirar a China, que es el mercado más grande de la región y que tiene alto porcentaje del mercado total, podemos ver que aún tiene bastante margen de crecimiento si hablamos de consumo per cápita, ya que alcanza alrededor del sexto lugar, séptimo lugar en el mercado de vestuario, por lo cual habría un potencial acá de seguir creciendo para alcanzar a otros mercados que ya están con mayor consumo per cápita, como Corea del Sur o Taiwán, por ejemplo. Los países que siguen a Hong Kong en cuanto a consumo per cápita son Australia y Japón, que también son países más estancados para ambos segmentos, lo que muestra una maduración de estos mercados para estos países. Ahora, pasando a revisar lo que es los canales de distribución para el mercado de vestuario, tenemos que las ventas se concentran principalmente en las tiendas de ropa y en las tiendas por departamento, pero más allá de estos dos canales, toda empresa que esté interesada en el mercado asiático tiene una oportunidad interesante al mirar las ventas online, ya que la misma representa el tercer canal de valor y además representa uno de los canales que están creciendo más fuerte, junto con las tiendas de ocio y artículos personales en los periodos 2011-2014. Las tiendas de ocio y artículos personales incluyen tiendas de artículos deportivos, por ejemplo, y otros tipos de tiendas de ocio. Luego, pasando a revisar cuáles son las tendencias más fuertes en el mercado asiático para el vestuario femenino, pasamos a revisar el primer punto que tiene que ver con las ventas por internet, que han continuado ganando popularidad en vestuario de mujer durante el 2014, principalmente debido a la amplia gama de productos a precio conveniente, la facilidad del método compra y la comodidad de los sistemas que entregan a domicilio. Algunos ejemplos de páginas de internet fuertes en la región son Alibaba, JD, Rakuten y Amazon. Además, si pasamos al siguiente punto, Asia sigue siendo el mercado de ropa y calzado más grande del mundo. Las marcas internacionales van a seguir expandiéndose en esta región, particularmente en China, donde el aumento del nivel de ingreso continuará aumentando durante los próximos años. Pasando al siguiente punto, actualmente Asia ha tenido una disminución en el ritmo de crecimiento comparado a los años anteriores, la debilidad de muchas de sus monedas, la inestabilidad política y el crecimiento económico más lento han dado lugar a una mayor incertidumbre en cuanto a los consumidores. Esto también es un punto a tomar en cuenta cuando se está mirando el mercado asiático. Luego tenemos que las marcas de bajo precio, en el siguiente punto, están ganando participación del mercado, pero economías como Japón, Taiwán y Corea del Sur están luchando por encontrar crecimiento significativo también en valor. Por un lado tenemos que las marcas de bajo precio están entrando en el mercado, pero las marcas más premium o enfocadas a ganar más valor están también tratando de hacer presencia. Ahora, miremos qué está pasando con lo que son los accesorios. Hace poco tiempo, hubiera sido bien raro que alguien en Asia pagará una... Disculpe, el último punto tiene que ver con lo que es el mercado premium en expansión para lo que es ropa, principalmente lo que es jeans, por ejemplo, hay mucha disposición a pagar más por este tipo de productos. Hoy no es raro ver que los consumidores de clase media puedan gastar 200 dólares, por ejemplo, en un par de jeans. Luego, pasando a lo que es las tendencias en los accesorios, tenemos que los accesorios se están utilizando por la clase media que están en ascenso para reflejar sus gustos y mostrar qué es lo que a ellos les gusta y además para mostrar el poder adquisitivo que están generando. Algunos accesorios de lujo, como cinturones, por ejemplo, están ayudando a expresar y a mostrar este tipo de tendencia. Luego, pasando al siguiente punto, tenemos que hay tendencias de compra que están polarizadas. Lo que quiero decir con esto es que los consumidores que son sensibles a precios están prefiriendo los canales más online, que ofrecen precios más convenientes, pero por otro lado, la clase media está volcándose, a medida que crece su poder adquisitivo, está volcándose a las tiendas más especializadas. Por un lado, está potenciándose lo que son las ventas online y por otro, lo que son las tiendas especializadas. Pasando a otro punto con respecto a tendencias de los accesorios, tenemos que la clase media y alta está creciendo, lo que afecta directamente a la compra de este tipo de productos. El creciente número de consumidores con mayor poder adquisitivo y el aumento de sus ingresos disponibles pueden desempeñar un papel importante en el impulso de crecimiento de la categoría larga. Luego, si pasamos al punto número cuatro, existe una tendencia en el crecimiento que consiste en considerar los accesorios como prendas de vestir más. Ya no se consideran como un accesorio, sino que una prenda de vestir más en el ropero. Esto está estimulando las ventas de este tipo de productos. Si pasamos al punto número cinco, tenemos que los accesorios de vestuario en Asia siguen las tendencias internacionales, las tendencias globales. Por ejemplo, las corbatas pierden popularidad porque la gente está usando cada vez menos vestimenta formal, lo cual también se está viendo a nivel global. Y esto también afecta lo que son los accesorios porque generalmente la formalidad se tiende a acentuar con los accesorios. Para cerrar, es la sección de análisis regional. Miraremos el mercado desde la perspectiva de los jugadores en el mercado asiático. Este mercado es bastante fragmentado, con las diez empresas más importantes en valor alcanzando un 13%. El mercado de vestuario femenino en Asia presenta una gran cantidad de marcas líderes del rubro sosteniendo un crecimiento muy fuerte que supera el 10%, como pueden ver en el cuadro de la derecha. Luego, también tenemos un ejemplo de las empresas que están liderando, Shanghai La Chapel, una empresa china que tiene varias marcas de ropa orientadas, principalmente al mercado masivo, está mostrando crecimiento de cerca del 60% al mirar entre 2011 y 2014. mirando esto, ahora quisiéramos revisar cuáles son los principales jugadores en el mercado de los accesorios. Para el mercado de los accesorios de vestuario es aún más fragmentado que el de vestuario de mujer. Y las empresas más grandes, las diez empresas más importantes alcanzan solo el 5% del mercado en valor. La empresa que lleva la delantera en valor para accesorios es Louis Vuitton. Por otro lado, las empresas con mayor crecimiento histórico durante el 2011-2014, Heiland Home, una compañía asiática, específicamente china, que se especializa en la moda rápida, es la empresa que está con mayor crecimiento, superando los 65% en crecimiento. Esto está en línea con las tendencias de crecimiento de estas empresas que son, por un lado, económicas, pero además que siguen las tendencias de diseño de moda internacional. Luego, ya comenzando con lo que es el análisis de los países, vamos a empezar primero con China. En esta sección vamos a revisar las tendencias de China, Japón, Corea del Sur y Australia. Empezamos ahora con China. Para el caso de China, se espera que el vestuario de mujer siga creciendo en forma estable durante el periodo proyectado para llegar a casi 107.000 millones de dólares en 2017. Esto se debe principalmente al creciente interés de la población femenina en tendencias de moda. Las consumidades son cada vez más exigentes y sofisticadas debido a una mejor educación y mayor interés en las tendencias de moda. Por otro lado, se espera que el creciente poder adquisitivo impulsado por el aumento de la renta disponible contribuya también a aumentar la frecuencia de compra. Marcas de lujo en accesorios, tal como Hermes y Burberry, están ganando participación por lo que se proyecta un mayor crecimiento en valor para los años pronosticados. Luego, si pasamos a mirar lo que pasa en Japón específicamente, tenemos que se pronostica que el mercado de vestuario de mujer se mantenga estable durante el periodo 2014-2017. Además, se espera que siga aumentando el gusto por la ropa de marcas de lujo en este país, por lo que el valor se proyecta estable en el periodo pronosticado. Pero, si espera que el volumen vaya disminuyendo, los consumidores van a ir preferiendo comprar menos cantidad, pero marcas más caras. Además, se prevé que aumentará la popularidad de la ropa que se considera cómoda conforme vayan cambiando la percepción de las mujeres con respecto a la moda. Esta tendencia que hablábamos que estaba en el mercado global. Las tendencias están surgiendo no solo en prendas de vestir exteriores, sino también, esto se puede ver en lo que es la ropa interior. Luego, pasemos a revisar lo que pasa en Corea del Sur. Existe un crecimiento saludable en el mercado de vestuario de mujer en Corea del Sur, pero para el mercado de accesorios se mantiene menos dinámico el panorama. Existe un fuerte crecimiento en el mercado de vestuarios especialmente en valor, influenciado por el fuerte porcentaje que están representando las marcas del ojo. Además, se espera que los accesorios en general disminuyan sus ventas a medida que las marcas que establecen tendencias modifiquen el código de vestimenta con mirada en lo que es el vestuario más informal en el trabajo. Por lo que consumidores están tendiendo a ocupar menos accesorios. Finalmente, para terminar con la revisión de lo que es los tamaños de mercado y la evolución de los tamaños de mercado por país, tenemos Australia. En este país en particular el efecto de la moda rápida seguirá afectando la demanda de vestuario de mujer. Las mujeres esperan novedad y hoy en día tienen la capacidad de comprar varias colecciones a precios más razonables a lo largo del año, dada la existencia de estas marcas que priorizan lo que son rendas económicas, pero además que están en línea con las últimas modas. Se espera que el mercado de vestuario de mujer se mantenga con poco dinamismo durante el periodo proyectado, dado los precios más bajos y mayores campañas de descuento, por lo que el volumen se espera que siga creciendo, mientras que el valor se espera disminuya en el periodo proyectado. Otro factor que podría estar influyendo en lo que es el valor del mercado es unas pequeñas desvaluaciones de la moneda que han ocurrido en 2012 al 2014. Ahora vamos a revisar los canales de distribución para el mercado de vestuario. Si miramos los cuatro países al mismo tiempo, tenemos que para el mercado de vestuario las tiendas por departamento son más fuertes en China y Corea del Sur, mientras que en países más desarrollados como Japón y Australia están más fuertes en las tiendas especializadas. Australia y Japón tienen una distribución similar en este mercado, con la principal diferencia en que en Australia hay un alto porcentaje de mayoristas, alrededor del 22%, pero en Japón este tipo de canal alcanza solo un 3%. Por otro lado, podemos ver que las ventas por internet están cambiando el escenario para estos mercados. Las ventas por internet tienen una mayor importancia en China y Corea del Sur, si comparamos con los otros dos países, ya que Japón y Australia están más maduros económicamente. También, el crecimiento de las ventas por internet de vestuario en mujer parece irreversible en el mediano plazo. La disponibilidad de estilos, los precios más competitivos, las opciones de entrega, el mayor número de marcas líderes que están presentes en este canal, favorecen el crecimiento y la presencia de este canal en la venta de vestuarios y accesorios. Luego, si pasamos a revisar las tendencias de mercado por país, vamos a ir a ver un poco más de cerca las tendencias en los países. Tenemos primero China, que para lo que es vestuario, el rubro de vestuario de mujer creció un 4,7%, alcanzando 93 mil millones en el periodo de 2013-2014, impulsado por el creciente poder adquisitivo de las mujeres. Por otro lado, las consumidores tienen cada vez más marcas, entre las cuales elegir lo que también está impulsando el consumo. La popularidad de los jeans premium es otra tendencia que antes hablábamos como general en Asia, es más acentuada en China. Este tipo de prenda está registrando un crecimiento dinámico en los últimos años. Este crecimiento no se ve únicamente que son productos novedosos en el mercado, sino también que hay una creciente preferencia por la calidad, el diseño y la reputación de las marcas para los consumidores del mercado chino. Finalmente, para el tema de vestuario, tenemos que, aunque la obesidad está tendiendo a crecer y las tallas más grandes podrían ser una oportunidad futura, en este momento lo que más se destaca son las tallas de vestimenta de mujer en China, que son pequeñas, ya que la mayoría de los consumidores tienen más con textura más delgada y tienen una bastante convicción de mantenerse así. Y las prendas de tamaño grande no es tan común de encontrarlas en este mercado. Si ahora pasamos a lo que son los accesorios, tenemos que, como anteriormente hablábamos, los accesorios están pasando a ser una vestimenta clave para los consumidores. No es solo un accesorio, sino que es una prenda de vestir más. Esto ha llevado a una mayor demanda de productos de más alta calidad también. Y hoy en día los accesorios son considerados como un artículo de moda imprescindible. Luego, en el siguiente punto, tenemos que debido al auge en el comercio minorista de internet y a las mayores penetraciones de las marcas premium, los canales de distribución de accesorios de prendas de vestir revelaron gradualmente una tendencia polarizada. Esto es que, por un lado, está creciendo lo que es el mercado de internet y además las marcas premium también están ganando presencia. Pasando al siguiente punto, debido a que la clase media está en ascenso en el mercado chino, más consumidores tratan de mostrar su poder adquisitivo y esto lo hacen a través de la ropa, por lo que está creciendo el gusto personal, está creciendo el consumo de accesorios de vestibulario de lujo para reflejar el mayor poder adquisitivo de estos consumidores que están creciendo en la clase media. Luego, si pasamos a ver qué es lo que está ocurriendo con Japón. Para lo que es el mercado de vestuarios, tenemos que el vestuario de mujeres se redujo ligeramente en el 2014, llegando a cerca de 26.000 millones. Cada vez son más las mujeres jóvenes que están reduciendo su gasto en ropa y gastando más en actividades diferentes. El consumidor más joven está prefiriendo gastar sus ingresos más en salir o en actividades de ocio que en ropa propiamente tal. Además, la moda deportiva también fue una tendencia que está aumentando. Las mujeres jóvenes en Japón están incorporando la ropa deportiva como parte de su vestuario cotidiano. Un estilo típico en 2014 para el consumidor japonés fue el estar utilizando camisetas, sudaderas, calcetines y zapatillas deportivas o zapatos sin cordones como parte de una vestimenta más cómoda y más casual. El tercer punto con respecto a las principales tendencias del vestuario en Japón tiene que ver con la creciente fuerza de trabajo femenina. Este sería el sector con más potencial de consumidores para los minoristas en el rubro. Estos cambios demográficos convencieron a las principales fabricantes a lanzar y promover marcas dirigidas, especialmente a mujeres trabajadoras, especialmente a mujeres trabajadoras. También accesorios. Luego, como hemos hablado ya con respecto a las tendencias globales y del mercado asiático específicamente, tenemos que en Japón también el comercio por internet está siendo cada vez más fuerte debido a que hay menos barreras de entrada, que son varias empresas nuevas y nichos que buscan vender a través de este tipo de herramientas. Finalmente, para los accesorios, tenemos que Japón presenta población decreciente, además de una disminución de la población propiamente de tal naturaleza, cada vez más informal de la vestimenta de los trabajadores japoneses, tiene un impacto negativo en el valor de la categoría. Ahora pasamos a mirar lo que son las tendencias más fuertes en Corea del Sur, partiendo por lo que es vestuario. Tenemos que los precios unitarios en moda femenina están disminuyendo debido a que son cada vez más las tiendas especializadas de ropa que generan mayor atención, ya que cada vez hay más marcas nuevas que ingresan al mercado. Además, el internet aparece nuevamente, está eliminando las fronteras, con sitios web extranjeros que se están convirtiendo en una nueva tendencia en ropa de mujer, debido a que muchos consumidores pueden comparar los precios de las marcas a través de internet y comprarlos directamente donde les guste. Finalmente, para el mercado de vestuario de Corea del Sur, tenemos que son cada vez más las compañías que permiten a sus empleados usar vestimentas formales de trabajo. Además, hay un número creciente de empresas que recomiendan ropa casual de negocio o una mirada de negocios más relajada, lo que estaría afectando el ambiente laboral en las empresas. Luego, si pasamos a lo que es accesorios, tenemos que las tiendas especializadas en accesorios y las marcas deportivas, las marcas de lujo también son vistas como expertas en accesorios. Es decir, además de estas tiendas que venden solamente accesorios, tenemos que las marcas de lujo que venden ropa también tienen sus accesorios asociados y son muy bien vistas en el mercado coreano como expertas en accesorios y ofrecen una amplia gama de productos en este mercado que son muy bien recibidos por los consumidores de Corea del Sur. Por otro lado, se puede decir que H&M en Corea del Sur ha ganado mucha participación de mercado con crecimiento del 17% en ventas en 2014 La empresa ofrece accesorios de ropa de diseño a precios muy razonables y cuenta con varios eventos de ventas anuales. Luego, ya pasando al último punto en lo que es el mercado de accesorios para Corea del Sur, tenemos que la cultura informal de negocios se tornó más natural para la mayoría de las empresas y ha impactado negativamente en este evento. en este mercado. Finalmente, pasemos a lo que es las tendencias en Australia para estos dos mercados. Para el vestuario, primero tenemos que los australianos están al día con las últimas modas del mundo entero porque viajan más y están más conectados. Es por eso que les interesa la ropa que trasciende la temporada actual. Básicamente, los australianos quieren tener los diseños de ropa que están en línea con las últimas tendencias de moda. Luego tenemos que las camisetas y sudaderas es esperado que mantengan un crecimiento estable durante el 2014 a 2017, cerca del 2%. Esto va a estar impulsado principalmente por el uso de prendas como complemento para leggings, las cuales están siendo cada vez más utilizadas a diario. Por otro lado, en cuanto a lo que es internet, las empresas que están dominando son empresas multi-guro, no las empresas que solo venden específicamente ropa para mujeres, sino que empresas que están vendiendo una mezcla de prendas de vestir para hombres, para mujeres, para niños. Estas son las empresas que están más fuertes en las ventas en internet. Si pasamos luego a lo que son los accesorios, tenemos que las nuevas tendencias de moda siguen siendo los principales impulsores del rubro de accesorios, al igual que lo que decíamos antes para el tema de vestuario. La categoría experimentó un crecimiento del 3% en valor de venta y del 1% en volumen. Esto está principalmente asociado a que empresas como Zara y H&M lanzan colecciones de accesorios con las tendencias de última moda y a precios más accesibles. Si pasamos al siguiente punto, tenemos que los accesorios de lujo se han vuelto más accesibles en Australia conforme los consumidores desarrollan un gusto por estas marcas. Esto a su vez impacta positivamente al mercado de accesorios como los cinturones, por ejemplo. Finalmente, tenemos que los consumidores australianos compran accesorios en tiendas de lujo y en tiendas económicas por igual. El ingreso de numerosas marcas internacionales a través de ambos canales han ampliado la selección de productos australianos y los rangos de precios de productos disponibles. Hay un mayor acceso a distintos precios en el mercado, por lo que se están satisfaciendo los distintos polos de demanda en el mercado, tanto de accesorios más de lujo como de accesorios más accesibles. Y estos accesorios más accesibles muchas veces son utilizados para el día a día, a diferencia de los accesorios de lujo que son utilizados para ocasiones más especiales. Luego, para finalizar la sección de lo que es análisis de países, revisaremos los jugadores del mercado. Podemos ver acá los jugadores del mercado de China y Japón. Y si se fijan en los gráficos, en Japón, las top 3 empresas representan cerca del 25% total del mercado, mientras que en China los top 3 representan cerca del 6%. De los 4 países que estamos revisando ahora, Japón es el único que presenta un grado de concentración importante, con las top 10 empresas concentrando lo que es el 50% del mercado. Por otro lado, podemos ver que Best Seller, Fashion Group, es la empresa que lidera el mercado chino, con un grupo de exitosas marcas de ropa, dentro de las cuales están Only, Jack & Johnson, Beromoda, tratando de apuntar a distintos segmentos del mercado. Luego tenemos que en el mercado japonés lidera Fast Retailing, que es un conglomerado japonés que se enfoca principalmente en la industria de la ropa. Luego pasemos a revisar qué está pasando con los principales jugadores en Corea del Sur y Australia. Para el mercado de vestuario, Corea del Sur y Australia, podríamos decir que presenta una fragmentación más moderada en comparación con China. Para ambos países las top 10 empresas alcanzan cerca del 30%. La presencia de grandes empresas mundiales es más económica, pero con diseños a la moda. En estas listas demuestra la presión de precios que existe en nuestros mercados. Sara es un ejemplo de eso. Luego tenemos que la empresa líder de Corea del Sur, Handsome Corp, es una empresa subcoreana. Y en Australia la empresa líder también es una empresa australiana, cuyo nombre es Specialty Fashion. Luego, para revisar un poco qué es lo que está pasando con los jugadores del mercado de accesorios, partiendo por China y Japón, en estos gráficos podemos ver que el mercado más grande de la región china es un mercado bastante fragmentado. A pesar de lo fragmentado que es el mercado chino, existen bastantes oportunidades para las empresas en generar valor. Por ejemplo, la marca líder acá es Heiland Home, que se enfoca en la moda rápida, ofreciendo ropa económica y con diseños a la moda, llega a facturar más de 155 millones de dólares por año. Luego, si pasamos a ver qué es lo que pasa en el mercado de accesorios en Australia y Corea del Sur, podemos ver que en general los accesorios presentan mayor fragmentación que el mercado de estuarios de mujer, con excepción de Corea del Sur, que tiene un mercado más concentrado en accesorios que en vestuarios, alcanzando las empresas top 10 cerca de un 45% del mercado. Para el caso de Corea del Sur y Australia, los principales jugadores en accesorios de vestuarios son empresas multinacionales ampliamente conocidas, como por ejemplo, tenemos que para Corea del Sur los principales jugadores en accesorios son Adidas y Louis Vuitton. Para finalizar en lo que es el análisis de países, ahora vamos a mirar un poco lo que son los principales retailers en estos cuatro países para tener una idea de cuáles son las principales cadenas que están ofreciendo el vestuario. Para China y Japón, tenemos un mercado de retail bastante fragmentado, presentando una gran oportunidad y dando una mejor posición de negociación para potenciales proveedores, tal como los exportadores de ropa peruanos. Podemos ver además en este gráfico que Alibaba lidera el mercado chino, lo que refleja las tendencias que hablamos anteriormente, de que las ventas por internet en este país están cada vez más fuertes. Finalmente tenemos Australia y Corea del Sur para el mercado de retail. Australia presenta el mercado de retail más concentrado de los cuatro países, con los top 10 países alcanzando un 40% del mercado. En Australia, las dos empresas top, World War concentra más del 20% del mercado. World War con Illa concentra más del 20% del mercado. Por otro lado, en Corea del Sur, las dos empresas top concentran solo cerca del 10%. Con esto estamos finalizando lo que es el análisis de los países. Y finalmente estamos llegando a lo que son los anexos. En esta parte de los anexos encontrarán definiciones para los canales de distribución y se pueden revisar en mayor detalle posteriormente. Tenemos varias definiciones que pueden ser revisadas posteriormente por ustedes. Luego pasamos a esta diapositiva. Tenemos al equipo que participó en el desarrollo de esta presentación. Y antes de pasar a las preguntas, quería agradecer por acompañarnos el día de hoy. Ahora estamos a punto de empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna pregunta, asegúrense de escribirla usando la función questions que se encuentra en su pantalla. Quisiera recordarles que esta presentación está siendo grabada y una copia de esta misma puede ser obtenida a través de PROMPERÚ. Gracias. Gracias. Algunas de las preguntas que recibimos tenemos la siguiente. ¿Qué tendencias se tienen a repetir en estos cuatro países que estuvimos revisando? Yo diría que principalmente las tendencias que se están repitiendo más en los cuatro países que revisamos es primero internet como una fuerte herramienta para la venta en estos países, tanto para vestuario como para accesorios. Quizás se puede ver un poco más acentuado en el tema del mercado de vestuario. Los usuarios están ganando mucha más confianza en usar internet y además las estructuras se están desarrollando más, en especial en los países que están en vías de desarrollo. Otra tendencia que yo diría que se encuentra en los cuatro países es el posicionamiento de las marcas de moda rápida. Estas empresas están cada vez más fuertes en todos los países que estuvimos revisando, lo que está también afectando en cierta forma el valor total del mercado. Otra pregunta que tenemos por acá es que se vio en los gráficos de tamaños de mercado por país dentro de Asia que India e Indonesia también presentan crecimientos proyectados bastante significativos para lo que es el mercado de vestuario femenino. ¿Y cuáles son los factores que están impulsando este crecimiento? Para estos dos mercados, primero voy a empezar a hablar un poco del mercado indio. El principal impulsor del aumento de consumo de ropa de mujer es que la fuerza laboral está teniendo cada vez más mujeres. Esto está impulsando el crecimiento. Esta inclusión de la mujer en la fuerza laboral está ayudando a lo que es el impulso en India principalmente. Por otro lado, en Indonesia, que es el líder en crecimiento proyectado para el mercado de vestuario, se sabe que ha ido aumentando el tamaño de la clase media y alta, por lo que esto se está afectando positivamente en el gasto en ropa. Y además, las mujeres están pasando mucho tiempo fuera de sus casas, ya sea por el trabajo o sociabilizando. Este aumento de estar más fuera del hogar ha aumentado la probabilidad de que las mujeres traten de estar más en línea con las tendencias de moda. Con esto concluimos la presentación. Si es que ustedes quieren tener acceso a la presentación a la grabación de este webinar, pueden conversarlo con PROM Perú. Y además, si quedaron algunas respuestas sin contestar, se podrán contestar vía e-mail. Muchas gracias por su participación en el día de hoy. Con esto finalizamos lo que es este webinar de tendencias del mercado de ropa en países como Australia y China. Muchas gracias. 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 Gracias.